Tras recordar los recientes asesinatos de los presidentes municipales de Contepec y Aguililla, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, solicitó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, protección para los alcaldes. Y quiero pedir la oportunidad de hablar a nombre de ellos, en un momento en donde los presidentes municipales queremos pedirles su apoyo y su acompañamiento. No queremos que nos hagan el trabajo, no queremos que sustituyan nuestras tareas o que reemplacen lo que nos corresponde hacer, queremos trabajar en coordinación con ustedes, queremos que nos ayuden desde el Estado, que nos acompañen desde la Federación, que fortalezcan a mis compañeros en los municipios más pequeños, que no pueden hacer frente a los problemas de inseguridad que se están viviendo. Quiero decirle que hoy no hay una sola aseguradora que brinde el servicio a un presidente municipal. Y no es por querernos asegurar, porque a final de cuentas es para si uno perdió la vida. Es la situación que se está viviendo y que queremos pedir el acompañamiento, señor secretario. Repito, el alcalde explicó que existe una problemática creciente con la cobra de cuotas del crimen organizado a los ediles, sumado al incremento de feminicidios y la inseguridad para los periodistas. Que a nombre de los empresarios en nuestro Estado, en nuestro municipio, pues también hay preocupación por el regreso de la cuota y el crecimiento de la cuota por parte del crimen organizado en distintos lugares. También las mujeres se sienten inseguras, se ha incrementado, el feminicidio. En este año van solo en lo que va del año 55 feminicidios. Los periodistas se sienten inseguros al hacer su trabajo. Y por supuesto las familias, que cada vez tenemos más el problema de algún integrante que hace falta. Pero yo quiero decirle que nosotros queremos trabajar en conjunto. Celebramos su visita en este segundo encuentro, le ofrecemos todo nuestro respaldo y apoyo para que trabajemos juntos y hagamos lo que nos corresponde. Los presidentes municipales, las presidentas municipales del interior del Estado, hemos estado en comunicación precisamente viendo lo que nos corresponde hacer, lo que debemos de hacer. Y decirle, señor secretario, siempre es de celebrar la visita del gabinete del gobierno federal. Esto fue expuesto por el alcalde de la capital en el marco de la visita del secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández. Con información de Yesenia Magaña, Sistema Michoacano de Radio y Televisión.